Cuántas ganas tengo de robarte un beso Y me desanimo aunque te deseo Porque tú te sientes caída del cielo Dices que ni sueñe con tocar tu pelo Mientes cuando dices que he metido al suelo Cuando tú lo pidas tronando los dedos Sé que no estás hecha de madera o hielo Y tarde o temprano me dirás te quiero Y es que tú te sientes tocada por Dios Dices y presumes que me estoy muriendo por tener tu amor Estás como quieres de pieza a cabeza y no se me dio La naturaleza con tanta belleza que en ti riñón A mí no me importa si vuelas o no Pero estoy seguro que tarde o temprano me darás tu amor Y es cuando me acerco oigo que se agita tu respiración Y es al que te pelas porque te doy un beso No digas que no Y es que tú te sientes tocada por Dios Dices y presumes que me estoy muriendo por tener tu amor Estás como quieres de pieza a cabeza y no se me dio La naturaleza con tanta belleza que en ti riñón A mí no me importa si vuelas o no Pero estoy seguro que tarde o temprano me darás tu amor Y es cuando me acerco oigo que se agita tu respiración Y es al que te pelas porque te doy un beso No digas que no ¡Gracias!